Varios gremios y familiares de presos políticos protestaron en Caracas para llamar la atención de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Bachelet estará en Caracas hasta mañana. Orián Brito nos acompaña en el estudio con la última información. Buenas tardes, idea de protesta en Venezuela. Los venezolanos han tomado las calles para pedirle a la alta comisionada Michelle Bachelet que aproveche su visita al país y constate de cerca la falta de medicinas, alimentos y la realidad de los presos políticos. No hay medicina, no hay alimento, no hay poder adquisitivo para comprar alimento. En medio de fuertes protestas de calle se desarrolló el primer día de la visita de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela. Cerca de la sede de la Cancillería Venezolana en el centro de Caracas, lugar donde Bachelet se ha reunido con representantes del régimen de Maduro, los trabajadores petroleros tomaron los accesos para reclamar pagos atrasados. Le pedimos por favor a la señora Bachelet, que la vemos que está aquí en Venezuela, que por favor se aboque a nosotros, que atiende este caso. Tenemos 20 días aquí en la Plaza de la Moneda y ahorita ahí tenemos 12 compañeros que están en huelga de hambre, ya hacen 21 días hoy. Bachelet se reunió más temprano en la sede del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas. Allí cientos de familiares de los presos políticos llegaron con pancartas para pedirle a la alta comisionada que abogue por la liberación de todos los detenidos. Bueno, mis hijos me dijeron antes de venir para acá, mamá, ojalá que esa señora se ponga la mano en el corazón y nos ayude a sacar a mi papá de ahí. Ya no aguantamos más esta situación, estamos cansados de esta injusticia, de tanta maldad. En los hospitales también se registraron protestas por parte de médicos, enfermeras y familiares de los pacientes, quienes también piden a Bachelet que se reúna con quienes realmente padecen la crisis. Ojalá de verdad esa señora visite los sitios donde de verdad está la situación crítica, visite el helicoide para que vea lo que sufren los presos políticos, visite el hospital de niños para que vea lo que es la crisis hospitalaria. Hace unas horas en la Cancillería venezolana, Bachelet se reunió con quien ocupa el Ministerio de la Defensa, el general Vladimir Padrino López, junto a otros representantes de la administración de Nicolás Maduro, que solo se han limitado a denunciar las sanciones de Estados Unidos y otros países europeos en contra del régimen de Maduro. Por su parte, el propio gobernante, Nicolás Maduro, que aún no se reúne con Bachelet, manifestó que es optimista con esta visita. Y esperamos que sea para bien. Por cierto, Bachelet se reunirá mañana con diputados de la Asamblea Nacional, así como con el presidente interino Juan Guaidó. Horas más tarde tiene previsto un encuentro con el gobernante Nicolás Maduro y posteriormente una rueda de prensa. Seguimos con más información.